Las palabras hablan, las acciones aún más. Hace 60 años los dirigentes del mundo se unieron para cambiar nuestro mundo. Definieron su visión de un futuro mejor para todos nosotros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esas palabras fueron la chispa que originó acciones que han cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo e inspiraron la creación de Amnistía Internacional. En su visión, nuestros derechos humanos significan igualdad, dignidad, justicia y libertad universales. Y esa visión ilumina el camino hacia un mundo mejor, más justo y más pacífico. Una visión cuya llama aún arde con fuerza, pero necesita nuestra ayuda para mantenerse viva. Haz de tus palabras acción. Muévete, únete, forma parte de un movimiento global. El 10 de diciembre, celebra el Día de los Derechos Humanos. Muévete al unísono con personas de todo el mundo que quieren hacer de los derechos humanos una realidad para todas las personas. Es nuestra visión. Juntos podemos cambiar el mundo. Gracias por ver el video. Gracias.